Música Llegó el combo más cabrón Blondi y Jolín los nuevos Formamos descontrol Pa' las mujeres a fuego Que no fuimos pa' la discoteca Ya se prendió esta fiesta Que no fuimos pa' la discoteca Es la noche que es la nuestra Que no fuimos pa' la discoteca A buscar un par de nenas Que no fuimos pa' la discoteca Venga ya la santa que amanezca Oye mami, esa noche yo te invito a mi cama Yo sé que te gustan, no lo negues No te hagan la duda Bailemos pegadito, me encanta el movimiento De tu cintura, dulzura Esa noche hablaremos únicamente Es solamente business Tú pides lo que quieras que a nosotros No nos hace falta los papeles Soy a tus amigas que tú andas jugando por los mejores Shake your ass Shake her up a mi gal Me want to hold you tight Bring it up to me gal Me want to eat pum 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 Que no fuimos pa' la discoteca Ya se prendió esta fiesta Que no fuimos pa' la discoteca Esta noche es la nuestra Que nos fuimos pa' la discoteca A buscar un par de nenas Que nos fuimos pa' la discoteca Que vayas hasta que amanezca Everybody looks so nice You're the perfect one in the club The queen of the night Just to think so that looks alright Makes me wanna grind you tonight Makes me wanna touch you tonight Makes me wanna take you tonight Makes me wanna fuck you tonight Me gustaría yo contigo ponerme romántico Que la pasemos toda la noche es magnífico Quisiera suavecito lentamente acariciarte Todo tu cuerpo besarte hasta calentarte Con este movimiento que tu tienes perfecta Mi quieta, tu quieta, vámonos a otro planeta Que patea en la nave que yo tengo La llave paradita es la clave de cristales Todo controlado, la pasamos bien pegado Tu creo que se haya enamorado En la forma que lo hago Que hay dos posiciones que lao lao Pero el combo más cabrón Blonde y Jolene los nuevos Formamos descontrol Pa' las mujeres a fuego Que nos fuimos pa' la discoteca Ya se prendió esta fiesta Que nos fuimos pa' la discoteca Esta noche es la nuestra Que nos fuimos pa' la discoteca A buscar un par de nenas Que nos fuimos pa' la discoteca Y para ya la santa que amanezca Oye mami Te lo aseguro que esta noche Tu te vas conmigo Ya tu sabes con quien nosotros andamos R.V.M. Records Josh D. Cole Si tu sabes Quienes son Blondie Y Cholene El comienzo The beginning El comienzo 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 El comienzo